Te saluda Gabriel con Fragavi y en este video te comparto las 5 fragancias de Zara que a mí más me gustan. Quizás te gusten también. Acompáñame. Zara, casa de ropa y mucho más, establecida en el año 1975 en La Coruña, España, ha incidido en el mundo de las fragancias una y otra vez. Por alguna de esas razones se ha creado la fama de que sus fragancias son tenues, proyectan muy poco y duran mucho menos. Y para hacer honor a la verdad, esa etiqueta no es del todo cierta. Algunas fragancias de Zara son riquísimas, duran y proyectan bastante bien. No se las puede poner todas en la misma bolsa como pasa en el resto de la perfumería. Con cualquier otra casa, diseñador, nicho o aún árabe. Por eso hoy te paso 5 que creo que son de las más ricas, con una duración más que decente y proyección más que satisfactoria. Son estas que si encontrás un negocio de Zara cerca de donde vives, tenés que probártela porque ellos tienen testers a la mano y son las siguientes. Empezando por esta joya de Zara Tabaco Collection, que es la riquísima Rich Warm Addictive. Tiene otra Intense Dark Exclusive, esta no. No está mala, pero la Rich Warm Addictive está mucho mejor. Con un aroma monumental. Dulce, miel, coco y tabaco. Simplemente una maravillosa fragancia para días frescos. Ideal para la noche. Elegante. Rica. Tampoco es una fragancia que le escapa a la vestimenta casual, así que te la podés poner con lo que quieras. Qué rica que está. Duración. 7 horas plus. Proyección. Hora y media 2 metros de distancia. Fragavi te lo firma. Ponete con esta. Con ganas. Porque no son fragancias invasivas. Si querés que proyecte, tenés que ponerte con un poquito más de énfasis. Se entiende que uno cuida la fragancia, pero a veces el problema de la proyección y la duración es porque uno se pone nomás una acá, otra acá y dos más aquí. Y eso es muy tenue. Si tu personalidad se alinea con proyectar de manera íntima y tenue, ponete poquito. Pero si querés que se note, dale un poco más al gatillo. En esta fragancia la nota de la miel y el tabaco realmente son notorias. Tiene acentitos de coco y también amaderados. Así que una fragancia exquisita. Cumplidos seguro. Y si no vas solo por los cumplidos, te va a gustar. Si te gusta la nota del tabaco, pronto saco otro video más con mis fragancias favoritas de tabaco. No te lo vas a poder perder. Sale en un par de semanas. Fragavi está listo para eso. Yo fanático de las fragancias con tabaco. Esta me fascina. Te la recomiendo si la podés encontrar. Una versátil más para climas calios es Vibrant Leather de Zara. Vibrant Leather. Pronunciación en español. Esta, muy rica, con la notita del cuero, acentos cítricos, con un aire parecido al rey de las fragancias Creed Aventus. Hay varias de esta Vibrant Leather. Está la Bogos. A mí me gusta mucho esta. Más acuerada, menos apiñatada, si es que esa palabra existe. Pero todavía con acentos cítricos y frutales. Así que Vibrant Leather es riquísima. Duración en estas seis horas promedio. No es bestia como tampoco la Aventus es bestia. Todas estas que te presento de Zara son fragancias moderadas en cuanto a la proyección y la duración. Y la verdad que no a todo el mundo le gustan las fragancias modo bestia. Así que esta fantástica, elegante, casual al mismo tiempo, asienta muy bien para climas calurosos. Pero es ideal para otoño, invierno también, ¿por qué no? Momentos de oficina, familia, salidas. Esta es una maravilla. Vibrant Leather no te falla. Tres. Seguimos con una para el otoño-invierno Warm Black de Zara. Jengibre en la salida, vainilla y haba tonka. Fragancia dulce, no empalagosa, con una buena dosis de vainilla amortiguada con el jengibre, pero dulzona también con el haba tonka de fondo. No declara muchas notas. Yo le siento unos toques cítricos en la salida y obviamente algunas maderas también en el fondo. Así que una muy rica fragancia, elegante, dura seis horas promedio si te pones decentemente y proyecta moderadamente. Una burbuja cercana, íntima, ideal para cuando abrazás a tu pareja. Warm Black, un aroma romántico. Fragavi te lo dice. Y las últimas dos salieron en el 2023. Esta es Antique Brown. Viene en este estilo de botella y caja, 100 mililitros. Esta fragancia declara tabaco, miel, coco, compartiendo notas con la Rich Warm Addictive. Pero esta se diferencia en que tiene manzana en la salida, vainilla, praliné y licor en el fondo. Una fragancia dulzona, bien balanceada. Señores, esto es equilibrio para alguien elegante. ¡Qué rica que está! Nada que envidiarle a fragancias nicho esta. Muy buena, la verdad. ¡Qué sorprendido! Calidad, precio, excelente. Hay que reseñarla esta. Uno de mis colegas ya la ha puesto en su canal. Pero te faltaba la reseña de Fragavi. Antique Brown. Ya me eché la otra. ¡Qué buena que está! Bien esta, ¿eh? Bien. Camisa, otoño, invierno, primavera. Un poco más versátil que la Rich Warm Addictive, que creo que asienta más para climas frescos. Esta va muy bien para las primaveras, no tan calurosas. Calores fuertes no, pero todo lo demás, tres estaciones, súper. Esta te deja bien en toda ocasión. Para mí es una fragancia ideal para el día a la noche. Mayores de 20 años, fenomenal. No la veo tanto para los muchachines jovencitos, pero no hay edad para las fragancias. Así que, si eres de esos jóvenes que les gusta expresar madurez, Antique Brown, bárbara, ¿eh? Anotatela esta, no sé qué tanto la puedan conseguir mis suscriptores de Latinoamérica. Pero, si andás de paseo por los Estados Unidos, España, cualquier otro lado donde haya negocios de Zara, Must Try. La tenés que probar. Esta última no puede faltar en tu colección si sos amante de Louis Vuitton Imagination. Porque el secado de esta fragancia es casi idéntico. Vamos con el nombre. Sunrise on the Red Sand Dunes. El amanecer en la arena roja de las dunas del desierto. Esta es una fragancia maravillosa como las otras, ideal para los días de calor. Versátil, cítrica, duración 6-7 horas, proyección moderada, una burbuja bastante íntima, pero te la van a oler a medio metro. Por lo menos durante las primeras dos horas. Hace poquito hice un video de inspiraciones de Louis Vuitton. Te dejo el video acá colgado. Y te había hablado de Intimation, una casa árabe con una fragancia bastante rica, bastante parecida a Imagination. Pero uno de mis suscriptores me dijo, Fra Gaby, hay una de Zara que es muy parecida. Pero Fra Gaby se montó al camello, cruzó las dunas hasta llegar a un negocio de Zara y encontrar esta joyita. Que para los suscriptores que me la recomendaron se los agradezco porque es sofisticada, cítrica, balanceada, rica y transmite muy bien el aroma de Imagination. Yo no encontraba en esta esos toquecitos de té que esta sí parece que los tiene o por lo menos en la composición el secado lo transmite. En la página de Zara no se han matado con las notas y te ponen algunas de ellas como el jengibre, mandarina, naranja, maderas. Bueno, algo más tiene esta. Como te digo, parece que el té sí lo tiene, como lo tiene Imagination. Y quizás unos toquecitos especiales de canela, flor de neroli y bueno, notas similares a la de Louis Vuitton. Esta 100% recomendada. Zara ha sacado fragancias estos últimos meses a toneladas. Así que hay muchas más en esta línea. Hay otras que se han popularizado bastante. Por ejemplo, la Spell Caramel, una reciente línea de Oud cuyo perfumista es Alberto Morillas. También muy buenas. Las he probado casi todas, pero estas que te presenté son las 5 favoritas de tu servidor Fragavi. Si las probaste, me gustaría escuchar en los comentarios, ¿qué te parece? Es mi top 5. ¿Cuál agregarías en esta lista? Y tuve que prender la cámara de vuelta porque casi me olvido una de mis favoritas de Zara, que es Ebony Wood. Una joya amaderada, con ébano, pimienta, clavo de olor, maderas por todos lados, riquísima, monumental, un aroma exquisito. Unas buenas 6-7 horas en piel, proyectando por una hora y media, vas a andar muy bien. Ponete un poquito en la ropa, esta. Mientras no te manches, vas a andar bien. No la quería ni podía dejar afuera. Al final te hice un top 6 en vez de un top 5, pero hay que ponerla. Ahora sí, sigo con el saludo final. Así que este video fue para ir en contra de toda la onda negativa que le tiran algunos a las fragancias de Zara. Que no duran, que no proyectan, que son redundantes. Ojalá las puedas conseguir por donde me miras. Y si andás por los Estados Unidos, Dickens de todas estas y muchas más en vincimusperfume.com También te invito a que me sigas por TikTok e Instagram. Un saludo cordial como siempre a todos los suscriptores y aquellos que visitan el canal. Si no te suscribiste todavía, hay que hacerlo ahora mismo. Si querés oler bien, Fragavi te funciona como tu manual de fragancias. Nos vemos en la otra en Fragavi. Chao.